Fuimos un casi algo que nunca llegó a ser, y no hay cosa que me joda más que el quedarme con las ganas, porque ahora te tengo más que antes y no sé cómo quitarte de mi cabeza. Ahora no sabré nunca cómo habría salido, si hubiéramos congeniado a la perfección o si hubiéramos acabado cansándonos el uno del otro. Fuimos un casi algo del que hablo a todo el mundo con ira, porque de la noche a la mañana decidiste desaparecer, con mentiras y la cabeza baja. Preferiría el no haberte conocido, porque ahora, ahora que me sé todos tus secretos tras noches de sinceridad y confesiones, se me hace raro no estar ahí, sabiendo que necesitas a alguien, y eso nos pasa por ser un casi algo, un quiero y no puedo, un quiero, pero me da miedo, un lo intentaría, pero me da pánico enamorarme. ¿Encajábamos de verdad? Nunca lo sabremos, pero lo poco que conocí de ti, me hace pensar que sí, que podríamos haber vivido algo bonito, no sé si duradero, pero sí bonito. Y ahora ya no hablamos, has desaparecido, como la espuma del mar que tímidamente vuelve a las profundidades, como la última brasa antes de apagarse, como el beso de despedida en el aeropuerto, solo que esta vez, sin reencuentros que valgan. No quiero ponerme poeta para hablar de esto, porque jode, porque el ni siquiera haberlo intentado me parece de cobardes, porque no habernos llegado a probar, hace que me hierva la sangre por dentro, y porque podríamos haberlo pasado bien. Esta es la última vez que te escribo, querido casi algo, porque seguramente en mi vida no serás el único, y yo también seré el casi algo de alguien con quien no querré nada. Así es el amor, la atracción y las aventuras del corazón.